¡Suscríbete! ¡Ya pago su moto! ¡Ya lo encontraste! ¡Ay! ¡Está cayendo! ¡Se va a caer! ¡Va a caer ahí! ¡Se pago su moto! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ahí está la roja! ¡Ahí está la roja! ¡Y no, que me echó la edición! ¡Ahí está! ¿Y qué hay otra? ¿Acá? ¡Ahí está bien ahí! ¡Las dos! ¡Ahí va! ¡El año pasado! ¿O hicimos caer? ¡Tú! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay bueno! ¡Solta un día! ¡Y la otra! ¡Oh! ¡Iren! 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 ¡La alicóptera!